Arroba y comedios de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Gold, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gold En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes para deportes llegó escúchenlo yo soy paralímpico de corazón yo soy paralímpico yo soy paralímpico yo orgulloso estoy para deportes te espera acá tenés tu lugar y el deporte adaptado es orgullo nacional creer en uno mismo y no rendirse nunca más hoy para deportes ya llegó 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 hola cómo les va muy buenas noches bienvenidos a para deportes radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino como todos los miércoles de 21 a 22 aquí por Ecomedios AM1220 para acompañarlos con muchísima información también con entrevistas de todo el deporte para personas con discapacidad de la república argentina con el equipo de para deportes como siempre nos pueden seguir por AM1220 por la radio ahí en el auto en sus casas pero por supuesto también a través de las distintas plataformas por donde está saliendo este programa a través de streaming por ejemplo las plataformas de Facebook de para deportes entran a la fanpage de Facebook y ahí aparecemos nosotros con el video y van a poder ver también a nuestros entrevistados en nuestro canal de YouTube para deportes también YouTube barra para deportes en el Twitter para deportes ok y también en el Twitch pero no solamente en nuestras plataformas sino también a través de la plataforma de Facebook de FADEPAC la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral hoy tendremos una nota muy importante con uno de sus máximos entrenadores con Ariel González de TN de la Federación que nos va a contar todo lo que ocurrió en Suiza con el atletismo y lo que va a pasar a partir de mañana en Francia también con la delegación argentina nos pueden seguir en Natación Paralímpica Argentina también mucha información de la Natación Paralímpica porque se viene el Mundial de Portugal y en Básquet Adaptado Faba también la fanpage de la Federación también por supuesto con muchísima información porque Mauro Varela el entrenador de la selección mayor dio la lista de los 12 jugadores que van a estar en Brasil compitiendo del 13 al 18 en la Copa América en busca de uno de los 4 lugares para el Mundial de Dubái que se va a desarrollar en noviembre así que tenemos muchísima información hoy con todos ustedes en un ratito en un minuto nada más vamos a hablar con Martín el Pampa Ferrari entrenador de la selección nacional de paraciclismo y también con una de sus grandes protagonistas María José Quiroga Majo Quiroga San Juanina ella que compite en el tándem junto con Micaela Barroso de grandes resultados en las Copas del Mundo de Bélgica y Alemania hoy número uno del ranking del tándem femenina así que en instante nada más estaremos hablando con ellos dos y después con Ariel Piling González el entrenador el DTN director técnico nacional de FADEPAC saludo a Nicolás Carrizo hola Nico ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Maxi ¿cómo va? estamos con mucha información también como siempre del deporte adaptado inclusivo y para el Atlético Argentino mucha actividad obviamente los focos principales puestos en Gustavo Fernández que una vez más jugó una final de Gran Slam estuvo en el partido definitorio en París en Roland Garros tanto en el ciclo como en el dobles fueron dos campeonatos para él pero bueno vamos a estar repasando lo que fue una gran semana para él más allá de su resultado de derrota lo que implica que él juegue una final de Gran Slam para el deporte para el Atlético Argentino para su carrera y también para el tenis adaptado en general venía bien venía entonado con grandes resultados y títulos en la previa haber llegado a las dos finales y quedó ahí muy cerquita la verdad que por nada bueno se le escapó a Gustavo Fernández número 3 del mundo ya hace 10 años que está en el top 5 top 4 del ranking mundial uno de los grandes protagonistas y embajadores que tiene el deporte adaptado en la República Argentina así que hablaremos también de Gustavo de Florencia Moreno que ha tenido una enorme actuación también en Israel y ahora empieza a competir también en Francia así que tenemos de todo para estar con ustedes el agradecimiento antes de arrancar la entrevista con Martín y con Majo a la gente de Por una vida libre de ACV hace un ratito tuve la oportunidad de hacer un vivo de Instagram ahí dándole también el apoyo y el acompañamiento de Paradeportes a esta enorme y noble causa de una vida libre de ACV así que a todos ellos a María Marta y Ana el agradecimiento por la convocatoria voy a estar el sábado en una actividad de golf en el golf de Palermo así que me invitaron y estaremos allí compartiendo un mediodía y toda la mañana con todo el equipo de trabajo de Por una vida libre de ACV así que a ellos muchísimas gracias por la convocatoria y por dedicarnos hermosas palabras saludo también a Joaquín Finat a Ramírez Schneiderman que está ahí con toda la producción y la puesta al aire del programa como siempre el agradecimiento a las empresas que nos acompañan a la gente de ITM Ortopedia y Billy Footwear también a Diego y Florencia a Florencia Uro como siempre a gente de la Secretaría de Deporte de Estado de San Juan al partido de Mar Chiquita que permanentemente trabaja en el desarrollo del deporte adaptado y por supuesto también a GoGol Sport y también a En Casa que nos acompañan permanentemente entonces tengo entendido que ya están Martín y María José como para que empecemos a hablar un rato con ellos ¿te parece Nico? hablemos con Martín y con Majo Quiroga la San Juanina ¿qué trabajo está haciendo San Juan? número uno del mundo enorme trabajo está haciendo también la provincia de San Juan a nivel de Deporte Adaptado y ahí ahí la vemos a Majo y la vemos a Martín hola Martín ¿cómo estás? hola Majo buenas noches bienvenidos a Paradex hola Buenas noches muchas gracias hola Buenas noches Nico hola Maxi hola Majo y hola Perro de Majo Perro de Majo ¿cómo está el Perro de Majo? ¿no? sí lo saqué lo saqué afuera encierran al perro ahí estamos sí lo saqué lo saqué afuera porque estaba ladrando acá adentro así que bueno ladra fuerte ¿cómo se llama Majo? ¿cómo se llama? se llama Tilín ah Tilín qué lindo nombre bueno ahí habla habla fuerte Majo así se te escucha se te escucha bien bueno para toda la gente que nos está siguiendo aquí en Paradeportes Martín el Pampa Ferrari entrenador histórico del deporte paralímpico argentino entrenador de paraciclismo un hacedor de grandes deportistas de grandes resultados a nivel nacional e internacional y Majo Quiroga San Juanina ¿estás en San Juan Majo? sí estoy en San Juan ¿estás en San Juan? así que San Juanina sí sí una provincia que viene trabajando muchísimo en el desarrollo del deporte y en particular el deporte adaptado la verdad que un trabajo formidable hubo la introducción hubo copas del mundo en Bélgica en Alemania en marzo Argentina participó del campeonato para americano de ciclismo con 16 deportistas más los guías logró 40 medallas ya distintos lugares para los Juegos para Panamericanos de Santiago 2023 así que toda una movida muy grande después de la pandemia bueno de todo del encierro el paraciclismo argentino empezó con grandes resultados también Pampa hacernos un un breve resumen ¿sí? de lo que ha ocurrido en estos meses y lo que se logró porque como bien decía Nico Carrizo después de las Copas del Mundo de Bélgica de Alemania Majo Quiroga junto con Micaela Barroso que subía fue nuestra especialista en los Juegos Paralímpicos durante los Juegos Paralímpicos de Tokio así que le mandamos un beso grande a Micaela hoy es el tándem número uno del mundo como así también el tándem masculino de Maxi González y Sebastián Tolosa y Giovanna Liudici Liudici en triciclo así que tenemos tres número uno en el ranking mundial Mariela Delgado tercera en la categoría C5 también aparece una nueva integrante del equipo María Belén González ¿sí? y Rodrigo López el histórico medallista en su categoría segura así que Pampa hacernos un resumen y después del resumen quiero que nos presentes vos a Majo Quiroga ¿eh? ¿cómo la detectaste a Majo? ¿cómo la descubriste? y ahí nos metemos de lleno con Majo bueno la verdad que fue por ahora venimos desarrollando desarrollándonos en un año muy lindo porque le dimos oportunidad de diferentes deportistas ya que a Brasil comenzamos en marzo es la primera vez que se hace un Panamericano de pista y ruta del ciclismo adaptado lo que conllevó que tuvimos la gran oportunidad de llevar a chicos en vez de ir en avión fuimos el micro entonces pudimos llevar a 28 personas que no es un dato menor que esto nos sirvió para que 7 de ellas tuvieran una nueva clasificación funcional así que pasamos de tener 19 deportistas clasificados funcionalmente en el mundo en la UCI perdón hoy ya tenemos 26 de las cuales se incorporó Giovanna Belén que ya tuvieron una participación en Copa del Mundo y logramos valiosos puntos para Santiago y para París porque logramos 40 medallas y en la versión femenina en la rama femenina ya logramos el Carlos III en América obviamente que nuestros grandes rivales no son ni Estados Unidos ni Canadá porque ellos tienen un sistema no un sistema sino mucho más acompañamiento de lo económico y mucho más deportistas clasificados funcionalmente entonces nuestra lucha va contra Colombia y Brasil pero hoy nos alejamos en la área femenina y si la clasificación a Tokio es la de París es parecida a la de Tokio hoy ya estaríamos ganando una plaza femenina y una masculina ya para París así que tenemos mucha ansiedad en saber si va a ser similar o parecido para seguir trabajando así que estamos muy felices por ese logro y esto debido a la no solamente a la cantidad que llevamos sino a la calidad de deportistas que nos representaron en Brasil así que estamos muy felices y después en las Copas del Mundo bueno lo que ya sabemos Mariela que era candidata y el mérito más grande de Mariela creo de este viaje fue que en dos semanas pudo lograr un rendimiento a veces Mariela tenía un poquito de altibajo andaba bien en una y yo también en la otra y acá logramos dos podios en dos domingos diferentes uno en B y otro en Alemania y estuvimos hablando con Mariela y creo que fue el gran logro que pudo sostener ese resultado o no tuvo un mal día y después un buen día sino que tuvo dos excelentes días y que estamos muy conformes y bueno y para mí lo más grosso que logramos en Alemania fue el tercer puesto del tándel masculino de Seba Tolosa y Maxi Gómez porque yo me acuerdo cuando empecé a correr en tándel en 2007-2008 había una diferencia muy grande muy pero muy grande que me parecía que nunca íbamos a lograr estar entre los mejores tándel del mundo me parecía una utopía hasta hoy no puedo creer lo que lograron los chicos porque estaban todos estaban los campeones del mundo los campeones olímpicos todos los podios de los últimos cuatro o cinco años y ellos lograron un tercer puesto que creo que es histórico ojalá lo podamos repetir lo veo casi que está en un tópico que hasta parece difícil y ya los chicos habían andado muy bien en Tokio pero no pensé nunca que íbamos a lograr un podio en una Copa del Mundo cuando lo soñamos juntos hablamos con Seba Tolosa y bueno estar entre los cinco o seis en una Copa del Mundo y hoy lograr este podio es utópico y eso nos invita a soñar al tándel femenino que son muy jóvenes tanto Majo como Mika que logren un resultado estamos apuntando a cinco o seis años para estar en París hacer una experiencia formidable si Dios quiere si logramos las dos plazas femeninas y obviamente apuntarle a Santiago 2023 ya ganar medallas porque las chicas aparte están primero en el ranking del mundo lograron tres medallas de oro en Brasil ganándole a las que nos habían ganado en Lima 2019 entonces nos invita a soñar que quizás en Santiago tenemos un par de medallas con Majo y Mika así que estamos muy entusiasmados trabajando y apuntando a lo que se viene que van a ser el mundial ahí nos queda una Copa del Mundo y un mundial de Canadá y el mundial de pista en Francia pero estamos trabajando día a día soñando pero pensando en las chicas cinco o seis años y te voy a resumir si querés Maxi y Nico la historia con Majo en el 2018 se hace la primera vuelta inclusiva dentro de la vuelta de San Juan y vamos a un hotel y aparece una señorita muy joven pidiéndome una nota para un Majo periodista deportiva y me pide una nota para para una página digital de San Juan a lo cual accedo y nada hicimos la nota me trataba de usted yo también de usted y cuando terminó la nota le dije la vi físicamente le digo vine de una provincia de ciclismo y me hablaba de San Juan con mucha sabiduría sobre el ciclismo al cual le invité a sumarse al año próximo si se hacía la vuelta inclusiva porque no no participaba y así fue seguimos dialogando creo que después ella va a contar creo que después la llamé por teléfono invitándola nuevamente que ella se pensaba que le iba a criticar por la nota pero era para invitarla a ver si se quería sumar al otro año se sumó en la vuelta inclusiva en el 2019 en enero del 2019 y en y en Lima ya la tuvimos corriendo los juegos como su primera experiencia y ahí también si bien teníamos las plazas creo que visualizamos en ella que tenía mucha pasión por la bici creo que no nos equivocamos y que acertamos con Majo porque hoy está primero en el ranking mundial y es medallista panamericana y nada tenemos una fe muy grande no solamente en ella sino en su guía Mika que ha hecho un trabajo excepcional también conteniendo a Majo y en este viaje también Mika no solamente fue en los ojos de Majo sino que fue la acompañante de Giovanna en el ciclo así que fue un hallazgo muy grande también tenerla a Mika en la doble función en el cuerpo técnico y además así que estoy muy feliz de haber encontrado gente que realmente tiene empatía por el deporte adaptado más allá de a veces los guías queremos correr en bicicleta para correr nosotros y ser alguien y encontré en Mika una persona que tiene mucha empatía y colabora con sus compañeros con sus pares tanto arriba como bajo la bicicleta bien Pampa bueno excelente el resumen de lo deportivo y también con esta historia de Majo y a ver Majo te imaginabas que después de esa entrevista todo lo que iba a ocurrir después la verdad que no no yo siempre pensaba que nunca iba a poder estar arriba de la bici nunca me nunca me imaginé todo esto pero sí es como como cuenta Martín yo pensé que en ese momento me llamaba porque digo bueno ahora hay que sacar la nota corregir algo de la nota no sé nunca imaginé que era para eso y nada y le dije usted está seguro que está llamando a la misma Majo que quiere hablar para convocar a la selección sí me dijo que sí y bueno yo acepté porque siempre digo que como me picó el bichito esa selección representar a Argentina tener la camiseta argentina entonces era algo que siempre lo busqué con el atletismo que era mi deporte anterior y no se me dio pero bueno nunca imaginé que se me va a ver con el ciclismo y de esta manera y aparte en San Juan los chicos nacen con una bicicleta ¿no? es la provincia es la provincia madre más bicicletera de la Argentina ¿no? hay toda una historia entre el patinaje en el patín patín sobre ruedas y las bicis así que bueno tu historia con la bicicleta ¿cómo fue también de chiquita? si bien de chiquita tenías disminución visual y perdiste la vista ¿cómo fue tu vínculo con la bicicleta desde siempre? mi primer vínculo con la bici fue con una bici que les regalaron a uno de mis primos y bueno yo andaba sola en bicicleta conocí el espacio y andaba sola me caía muchísimo eso sí les digo mucho tuve muchos golpes pero bueno ahí aprendí a pedalear sola y con el tándem tuve mi primer vínculo con una chica ex ciclista Roxana Alfaro que ella me ayudó o sea me enseñó en realidad lo que era un tándem en el 2006 y después bueno mi otro vínculo fue con con Mika cuando cuando me dijo Martín que Mika estaba en San Juan que yo probara el tándem con ella y bueno así que recién de muchos años después me subí a un tándem nuevamente bueno y ahí después ya empecé a entrenar acá en San Juan con mi entrenador con Willy Quintero y bueno a competir con Mika que mi primera competencia fue en el campeonato argentino de 2019 sí de 2019 y después nada estar en Lima increíblemente en unos juegos panamericanos la verdad que no no lo podía creer es todo muy rápido lo que está pasando pero muy lindo muy muy reconfortante para mí porque ahora actualmente el ciclismo viene siendo mi cable a tierra lo que lo que me está ayudando a salir adelante así que nada es es para mí ahora es mi mi motor en este en este curso de mi vida el ciclismo está siendo mi motor bien y se te nota te iba a preguntar la respuesta te dirá que sí por supuesto porque Martín hablaba del entusiasmo que tiene y bueno escucharte a vos también ver el entusiasmo y las ganas y la garra que le vas poniendo cómo cómo te sentís siendo ahora número uno del mundo junto con con Micaela creo que estoy soñando todavía me parece no 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 lo podemos creer ninguna de las dos estamos súper felices estamos entusiasmadas muy motivadas todos todos los días creo que nos motiva eso para para entrenar para estar todos los días siempre arriba de la bici y pensando en no sólo eso sino también en lo que podemos lograr y bueno en lo bien que estamos pedaleando ahora las dos y en el vínculo que hemos creado con Mica porque la verdad que no sólo es buena guía sino también es muy buena amiga confidente es una persona que nada hablamos muchísimo con con Mica y es muy buena persona abajo y arriba de la bici y mucha paciencia también a mí me tiene mucha paciencia obviamente qué qué haces para que tenga tanta paciencia que qué le haces a Mica no no como compañera de Tandem como compañera como compañera de Tandem trato de ser lo más colaboradora posible o sea a ver no sé escucho cuando hay una bici detrás y le digo Mica hay una bici atrás Mica creo que nos van a atacar o sea sí eso es lo que intento hacer pero bueno le decimos a la gente que nos está escuchando y siguiendo que en el paraciclismo tenemos por un lado hay tres tipos hay cuatro tipos de bicicletas una la del Tandem creo que lo voy a dejar a ustedes a ver Pampa contanos los cuatro brevemente cuáles son los cuatro tipos de bicicletas y quiénes compiten en el caso de Majo el Tandem bueno decimos qué es el Tandem bueno son dos ciclistas que están arriba de la bici y contanos vos que sos el especialista bueno hay cuatro categorías tenemos Tandem que es una persona ciega que obviamente corre con un guía en una bicicleta doble la pueden ver es más conocida cuando uno va a la playa y anda en familia en bicicleta eso es un Tandem obviamente una guía adelante que es los ojos pero al igual que en el fútbol para ciegos tiene una implicancia muy preponderante como el arquero de los murciélagos por hablar de fútbol entonces ellos pueden sacar una ventaja deportiva entonces es muy importante la labor de guía después tenemos categoría triciclo que es gente que tiene parálisis cerebral que no tendría un dominio en una bicicleta común entonces corren una bicicleta con dos ruedas atrás tipo un triciclo después que está handbike que es bicicleta de mano que son para gente que tiene doble amputación en piernas o lesiones medulares que no tienen movimiento en las piernas y es una bicicleta que se pedalea con las manos y según la discapacidad puede ir acostado de las categorías más severas o posición de ataque los doble amputado de pierna que son la categoría H4 H5 y después tenemos la bicicleta convencional que se adapta a la discapacidad de cada de cada individuo que puede ser por alguna amputación o parálisis cerebral Mariela Delgado que es la más conocida tiene una lección plexo-braquial entonces no tiene el movimiento en el hombro entonces se adapta al manurio para que Mariela lo sostenga y para cuando se paran los pedales o Rodrigo López que tiene un grado muy severo de parálisis cerebral que apenas se puede sostener en equilibrio arriba de la bicicleta pero se sostiene o hay una chica nueva Belén González que nació con una malformación y a la altura del codo le nace la mano entonces tiene dos manubrios que están recortados unidos por un stent que va uno más arriba uno más abajo para que sostenga esas son todas las categorías de ciclismo adaptado como decías bien Max son cuatro categorías bien ahí el repaso para que toda la gente que nos está siguiendo entienda cuáles son las variantes y dónde participa Majo Quiroga junto con Micaela Barroso que es suya Nicolás Carrizo que es nuestro especialista en ciclismo ahí tiene una pregunta Pampa te quiero consultar por dos personas que quizás quiero saber un poco más de tu opinión y tu visión para lo que se viene porque son dos casos totalmente distintos el caso de María Belén Gonzalo que es también la posibilidad de que María tenga una compañera en la categoría C5 y lo que eso implica y por otro lado la vigencia que notás que tiene Rodrigo López a pesar del tiempo que pasó en una categoría complicada en la que siempre se unifican también con otras categorías y verlo de nuevo ahí en cada año en las competencias importantes ¿qué balance hacés de cada uno? Bueno la verdad que empecemos con Belén me acuerdo que el año pasado en la pandemia estaba en Lima Varado y uno está todo el día mirando las redes sociales que internan y vi una chica en un triatrón en Mar del Plata que subió una historia de un triatrón y cuando miro el podio había salido segunda convencional y le vi el bracito ahí nomás le escribí y ella no tenía un conocimiento que existía el ciclismo adaptado tan profundo y le invité a participar y la verdad que al principio costó un poquito que se adapte porque al ser desconocimiento para ella no creía todo lo que iba a pasar bueno le invitamos y bueno vino a Europa ella vive la mitad del año en Palma Mayor así que fue mucho más fácil que viniera con nosotros a Europa y la verdad que fue de menor a mayor no solamente arriba de la bicicleta sino abajo porque uno cuando entra en el mundo del deporte adaptado tiene que empezar a confiar en las otras personas entonces la verdad que fue de menor a mayor y estamos muy conformes y después en el rendimiento la verdad que estoy totalmente sorprendido y creo que nos puede ayudar mucho también Mariela es una gran sprinter entonces yo creo que María Belén González puede trabajar junto a Mariela para cerrar una carrera de ruta que no se escape nadie y que Mariela pueda llevar el embalaje y también veo en Belén grandes condiciones para las carreras de contrarreloj pero bueno es una chica muy joven también tiene 27 28 años que para para el deporte adaptado es muy joven ya que hay más longevidad entonces estamos muy entusiasmados y nada apuntamos a ella también a que pueda estar en Santiago 2023 y que sea la compañera de Mariela en todas las copas del mundo y mundiales y que empiecen a tener esa empatía es la primera vez que tenemos a dos ciclistas fuera de los tandems que corran con la misma camiseta y a veces nos toca competir contra Estados Unidos y Gran Bretaña que son tres tres deportistas entonces la verdad que Mariela tiene que confiar en Belén y Belén es Mariela y podemos hacer una buena dupla para tratar de lograr mejor el resultado y con respecto a Rodrigo a mí Rodrigo no me deja de sorprender esta vez es la primera vez que Rodrigo viaja sin su papá y la verdad que estuvo diez puntos yo siempre destaco el abajo y arriba de la bicicleta porque formamos un gran equipo y de esa manera se puede lograr grandes resultados y Rodrigo se sigue manteniendo entre los diez mejores del mundo que no es un dato menor y también nos ayuda a obtener valiosos puntos no solamente para Santiago sino también para París 2024 y Rodrigo obviamente está en una categoría que es muy competitiva que hay cada vez más participantes pero tiene la gran contra que cada vez los eventos como un juego olímpico le unifican todas las categorías y lamentablemente se ve él en algunas categorías que beneficia en otras no tanto pero sabemos que Rodrigo se siente perjudicado pero creo que Rodrigo es el corazón de este equipo y lo necesitamos no solamente por lo que hace arriba de la bici sino lo que hace abajo por su gran experiencia y en este viaje creo que obtuvimos un Rodrigo que anduvo muy bien pero también fue mi mano derecha conteniendo a los chicos porque fueron chicos muy nuevos que no entienden de qué se trata el ciclismo adaptado y tener un referente como Rodrigo que está en el 2012 hace 20 años puede contar la historia real del ciclismo entonces creo que a los chicos les aporta mucho para entender desde dónde salimos por dónde venimos y a dónde queremos llegar y cuál es el camino porque Rodrigo es doble medallista en Atenas y Londres y ganó medalla de hecho en América para mí sigue siendo el número uno lo demostró en el Panamericano ganando tres medallas de oro así que estamos muy felices de haber encontrado en Rodrigo también alguien que nos está ayudando mucho también abajo de la bici sabemos perfectamente también que vivimos en un país que quizás no tiene las posibilidades de ir con mucho más oficiales si comparamos que Gran Bretaña Holanda Australia Nueva Zelanda lleva casi un oficial por corredor hoy nosotros tuve que viajar como único oficial y encontré en Micaela y Rodrigo dos compañeros muy grandes que me ayudaron mucho y se hicieron cargo de las situaciones Giovanna es su primer viaje también con 19 años que dejaba su mamá que ella anda en andador que había que asistirla así que fue muy importante la asistencia tanto de Micaela como de Rodrigo así que estamos muy felices no solamente por los resultados sino por el equipo que venimos formando y conformando estamos hablando con Martín el Pampa Ferrari el entrenador de la selección argentina de paraciclismo y también con María José Quiroga la sanjuanina que hoy es número uno del mundo junto a Micaela Barroso en el tándem femenino y vos también Majo te sentís hablabas de Micaela de todo esto que hablaba recién Martín del equipo de trabajo ¿no? ¿cómo te sentís vos con toda la selección? ¿con el grupo humano que hay en la selección argentina? ¿te sentís contenida? La verdad que sí con los chicos me siento muy bien somos un grupo muy unido compartimos muchas cosas pero bueno yo quiero destacar más que nada el trabajo de Martín y de Mica que son con las personas que estoy más cercana porque bueno ellos me contienen muchísimo muchísimo la verdad que están todo el día conmigo siempre bueno no sé Martín es una de las personas que me ve mal y va me da un abrazo me da consejos me escucha Mica me escucha siempre a veces estamos siempre casi siempre las dos solitas y charlamos muchísimo así que la verdad es que nada por parte de ellos me siento muy contenida y por supuesto también agradecida muy agradecida sobre todo con Martín porque bueno él fue el que me introdujo en esta linda y apasionante locura del ciclismo entonces la verdad que sí me siento súper súper contenida por ellos por todo el equipo de trabajo que también que también tenemos empezando por nuestra psicóloga Lorena Gavizo que le mando un beso súper grande y por todo el equipo de trabajo también acá de San Juan también estoy muy muy contenida por todos los profes también por el profe Patricio Sassoli la verdad que en este último tiempo todo mi equipo de trabajo se ha transformado no solo en mi equipo sino también todos en psicólogos todos todos y bueno y hablando de equipo hasta las chicas del equipo que ahora estoy integrando de las Lady Power también siempre también están así que por todos lados estoy contenida y por supuesto también mi familia que que está y bueno la verdad que sí me siento me siento contenida bien y a partir de todo eso que estás sintiendo tanta energía positiva bueno cuál es tu gran sueño ahora en el ciclismo sos la número uno del ranking mundial tuviste la chance de estar en un juego para Panamericano bueno empezás a soñar soñar grande y decinos a ver cuál es tu gran sueño mi gran sueño es ser campeona mundial eso sería un gran sueño y después bueno lograr una medalla paralímpica pero si vamos a corto plazo seguir mejorando lograr un buen resultado en París en el mundial de pista este año sería algo excepcional ojalá se nos pueda dar y bueno y los juegos de Santiago es nuestro principal objetivo así que ojalá y podamos traer también una medalla de oro pero bueno el gran sueño de hecho tanto de Mika como el mío es ser campeona mundial Majo Martín agradecerles todo este tiempo esta media hora de charla aquí con Paradeportes después durante el año donde seguiremos siempre este tema de Martín esta capacidad que tiene que tenés Martín para detectar talentos no se te escapa oportunidad te hacen una nota enganchaste una ciclista así que la verdad impresionante el ojo clínico que tenés para el deporte siempre atento tenés un conocimiento fantástico y se nota cada vez más deportistas cada vez en más en más categorías cada vez en más en las diversas categorías que hay en el ciclismo así que bueno de nuestro lado también felicitarte agradecerte porque estás siempre en contacto con nosotros para poder difundir de la mejor manera todo el paraciclismo bueno muchas gracias Maxi muchas gracias Nico gracias por tu palera Majo y como siempre te digo Maxi Nico y Joaquín que siempre lo recuerdo ustedes son el gran motor para nosotros porque si no fuera por ustedes no tendríamos la visualización que tiene este deporte y como decía viviendo países que no tienen grandes economías para apoyar al deporte porque hay otras prioridades ustedes hacen que nosotros no solamente consigamos medios sino que sean creo que nuestras vitaminas porque que como no le voy a decir a mi papá a mi mamá que nos estoy hablando con ustedes y lo está escuchando o a mis amigos o a mi familia entonces uno trabaja para esto también entonces si no fuera por ustedes quizás uno no saldría a trabajar mañana con más ganas que las que tengamos hoy y a pesar de las adversidades ustedes nos dan esa vitamina para que nosotros cada día trabajemos más y nos comprometamos más para cumplir los sueños en conjunto como lo dijo Majo por qué no soñar de acá unos años ojalá sea menos que más pero soñar con una medalla mundial Pampa bueno gracias por tu palabra pero ustedes son ustedes son las vitaminas para nosotros que nos motivan sabiendo lo que hacen en cada competencia en cada entrenamiento y siempre estamos atentos a todo lo que ocurre más allá de resultados obviamente todos esperamos siempre que sean positivos pero más allá de eso estamos siempre alertas y atentos y Majo un placer charlar con vos esta primera vez aquí en Paradeportes hemos escrito sobre vos también y varias publicaciones y estamos cerca así que bueno un placer haberte conocido conocer más de tu historia de tus sentimientos de tus sueños y bueno por supuesto seguiremos cerca a tu carrera permanentemente muchas gracias a ustedes la verdad que para mí es un placer salir en Paradeportes es como salir en Taze Sport es como todo deportista espera eso así que nada muchas muchas gracias y ha sido un placer ser entrevistado por ustedes y nada gracias a todos los que apoyan para poder ir siempre a las competencias y seguir compitiendo principalmente a Martín que es la cabeza de todo esto a Mika que son bueno que ella es mis ojos mi amiga mi confidente como lo dije también a Willy que me entrena acá y a la Secretaría de Deportes de San Juan por todo su apoyo y el equipo de trabajo que siempre está pendiente de nosotras así que la verdad que muy agradecida con todos y bueno y gracias a ustedes y coincido totalmente con las palabras de Martín que si no fuera por ustedes esto no tendría difusión y nosotros no tendríamos esa energía para seguir entrenando y compitiendo y representar a nuestro país de la mejor manera muchas gracias Majo también por tus palabras nos pone muy contentos y les aseguro que lo que nos dicen nos motiva muchísimo para seguir adelante así que la verdad que es un placer le pido a Damián que está ahí porque hay muchos saludos a ver si nos pasas de nuevo Dami sé que está Susana Maciotra una histórica del deporte paralímpico argentino dice abrazo a todos los amigos del paraciclismo Susana todos los miércoles nos acompaña ya hablaremos con ella para contar más la historia del deporte paralímpico a Mariano Domínguez también saludos a Martín una atleta Verónica Martínez abrazo grande a los dos y otra Lorena Maidana a seguir adelante así que ellos se animaron a escribir ahí en el Facebook Garita Eric saludos de Costa Rica también siempre nos acompaña Garita así que un beso grande porque al estar Ricky Benavides Cedic Matanza felicitaciones por el gran torneo que hizo Cedic así que también bueno eso de básquet me gusta el programa gracias Gustavo Barberón le mandamos un fuerte abrazo bueno son muchos son muchos y más los que nos siguen porque ellos se animaron a escribir acá en el Facebook y nos pueden seguir como dijimos en la radio por Twitter por Twitch por YouTube por las páginas de las distintas federaciones para poder amplificar y llegar a todo el mundo cuando decimos a todo el mundo es a todo el mundo como gente amiga de Costa Rica también Martín Majo les mandamos un beso gigantesco muchísimas gracias y por supuesto que seguimos atentos y hablaremos muy prontito con más novedades les mandamos un fuerte abrazo muchas gracias abrazo saludos a Mariano y a Vero beso grande para Martín Pampa Ferrari y Majo así que muchísimas gracias vamos a ir al primer corte para 21 a 42 tenemos un gran invitado Ariel González que ahora enseguida hablaremos con él vamos al primer corte de Paradeportes Radio y volvemos con más información nosotros seguimos por streaming mientras está en el corte de la radio con mucha información con Nico Carrillo vamos al corte y se volvemos ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte con go gol los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo go gol te lleva a la copa libertadores mundial de clubes champion league basquet tenis super bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia go gol sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com viví la vida más fácil y en familia con go gol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con go gol en casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación en la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado vos también sumate a la revolución del deporte San Juan te interrumpo Nico ya estamos de vuelta en AM1220 con Paradeportes Radio ya estamos en simultáneo a través de todas las redes sociales de Paradeportes estamos por streaming a través del Facebook de Twitter de Twitch y del canal de YouTube y también de las distintas federaciones paralímpicas de Básquet Adaptado Faba de Fade Pack y de la Ración Paralímpica Argentina estamos hablando de la actuación de Gustavo Fernández nos dirás Dami cuando esté Ariel González ya conectado para que podamos hablar con él mientras tanto seguimos porque natación muy importante natación se viene el mundial de Portugal con 19 deportistas si no me equivoco Nico ¿no? Sí, sí cuando quieras vamos repasando una lista larga de atletas que va a estar desde el 12 al 18 de junio como decías en Portugal en la ciudad de Funchal Dale, dale hasta que llegue Ariel González y avanzamos con natación Bien, 19 atletas en total Jazmín Aragón Eliana Araya Facundo Arrelli Germán Arevalo Nadia Báez Iñaki Basilov Pipo Carlos Magno Matías de Andrade Daniela Jiménez Lautaro Maidana Cancinos Nicolás Nieto Elizabeth Noriega Ana Luz Pellitero Lucas Poggi Santiago Sinestro Facundo Signorini Nicolás Ricci Nicolás Rivero y Sergio Sallas son los 19 atletas que van a estar en el mundial de Portugal obviamente la competencia más importante de estos últimos tiempos teniendo en cuenta que recién hubo solo un viaje internacional después de Tokio así que veremos cómo le va el equipo argentino y estaremos ahí atentos Bien, perfecto será muy importante también para sumar puntos y posiciones en el ranking tanto que va a tener impacto para los Juegos Paramericanos de Santiago y también para lo que significan los Juegos Paralímpicos de Tokio perdón de París 2024 recordemos que dentro de la lista hay dos medallistas Pipo Carlos Magno Fernando Pipo Carlos Magno y Matías de Andrade ambos medallistas de plata medalla plateada en los Juegos Paralímpicos de Tokio y también bueno históricos como Daniela Jiménez lo tenemos a Lucas Poggi también Iñaki Basilov en la gran revelación de la natación argentina así que también en busca de un podio en un mundial así que seguiremos de cerca la actuación de todos los argentinos que ya llegaron hace un ratito nomás llegaron a Portugal ya están todos y algunos ya estuvieron haciendo un primer entrenamiento vamos ahora sí ya lo tenemos a Ariel González Ariel Pilín González director técnico de FADEPART de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerval siempre muy atento con nosotros hola Ariel ¿cómo estás? buenas noches bienvenido una vez más a Paradeportes Radio hola Maxi buenas noches hola Nico y a toda la audiencia de Paradeportes muchas gracias bueno te convocamos porque el atletismo obviamente es un deporte sumamente importante en la Argentina es fundamental en lo que tiene que ver con la Federación en FADEPART pero hubo torneo en Suiza un torneo muy importante y mañana el Grand Prix en París vamos a recorrer los deportistas que están algunos son de FADEPART y otros que no pertenecen a la Federación pero la mayoría son de FADEPART tenemos a Brian Impeliseri en salto al largo Hernán Urra en lanzamiento de bala Antonella Luis Díaz en lanzamiento de bala de batalla baja Janina Martínez Alexis Chávez todos ellos que nombré medallistas en los Juegos Paralímpicos de Tokio y también tenemos a Marilu Fernández y a tu pollo Hernán Barreto por supuesto ahí está también está por ahí pero que no me olvide ninguno así que contanos contanos un poquito lo que ocurrió en Suiza y lo que se viene en París Ariel sí sí la verdad que es real lo que dijiste los chicos están haciendo una gira primero por Nautville y ahora ya están instalados en Francia donde mañana empiezan las competencias y bueno contentos porque como siempre representándonos de la mejor manera hubo una gran performance de todos los atletas y bueno ahora esperar este torneo que es importante para ellos porque hay varios países y pueden medirse y tener el roce que ellos necesitan a nivel internacional este Grand Prix es una especie de mini mundial de alguna manera ¿no? por la cantidad de países y la cantidad de atletas de primer nivel que van a competir sí la verdad que no solo eso sino también que se hace en París el escenario deportivo que va a ser la cita de la competencia más importante de este megaciclo que son los Juegos Paralímpicos de París y hay varios países por lo que me comentaron los los chicos y eso es muy importante para nosotros para medirse y poder tener ese roce internacional que necesitan Nico Carrillo tiene una pregunta para hacerte Ariel ¿cómo encaran más allá de esta gira internacional que ya han hecho varias veces justamente Nodwil y París este ciclo? ¿tiene algo de especial esto que hablamos siempre con Max y con el resto de los deportes de que va a tener un año menos porque bueno el ciclo de 2021 2024 es más corto que otras veces ¿qué plus tiene o qué diferencia tiene en la planificación que hacen ustedes y en lo que se viene ahora en este año y medio o dos años antes de los Juegos? ahí creo que lo perdimos Ariel quedó frisado así que veremos si lo podemos ahí recuperar debe estar en Lobería ahí en su localidad ahí Dami fíjate si podemos recuperarlo a Ariel González perdimos un poquito la comunicación lo tenemos a Ariel también en vivo a través del streaming y se cortó ahora la comunicación ahora en instantes ahí estaremos con él volvemos un poquito Nico al tema de natación entonces tenemos enorme cantidad de deportistas 19 ya habían ido más de 20 a Berlín en lo que bien decías fue el primer torneo internacional y ahora se viene Portugal con la expectativa seguramente con Enieki Vasilov en distintos deportistas que han tenido grandes una gran performance y los juveniles también que vayan sumando experiencia y rodaje sumamente fundamental para lo que se viene los Juegos de Lima y como siempre decimos París 2024 Sí Maxi también tenemos la lista de la Grupo América de básquet masculino por si querés también tener algo de información Vamos con la lista de básquet publicada también en Paradeportes y en básquet adaptado a Fava decimos la lista de Mauro Varela los 12 jugadores que van a estar en San Pablo del 3 al 18 por uno de los 4 lugares para el Mundial de Abu Dhabi por las dudas repasamos que es 3 al 18 de julio y no de julio y estos son los atletas Gustavo Villafañe Fermín Wingerter Javier Rodríguez Ignacio Celis Alberto Esteche Maximiliano Ruggeri Iván Gómez Adrián Pérez Adolfo Verdun Joey Gavas Daniel Copa y Lucas Silva entonces son los elegidos por el entrenador Mauro Varela para ese torneo que como bien decís Maxi tiene mucho juego hay mucho juego de la lista la sorpresa por llamar de alguna manera con respecto la Argentina ganó en diciembre el sudamericano que se disputó en el Senar las lobas habían salido segundas y de esa lista de 12 jugadores hay un cambio que es el de entra Lucas Silva y sale el mar platense Matías Méndez así que de los 12 jugadores que lo ganaron el título hay un cambio entra Lucas Silva sale Matías Méndez en el caso de las lobas se mantienen Carlos Cardarelli el entrenador ya tiene la lista ya la publicamos también en Paradeportes el entrenador el entrenador mantuvo a las 12 a las 12 jugadoras así que ya tenemos equipo completo de va a haber una concentración va a haber tres fechas de concentración de como es de los varones todas en Santa Fe hay en Circe Santa Fe y después también de las lobas se entrenan todos los días seis jugadoras que están aquí en Buenos Aires y después va a haber dos concentraciones una en Alta Gracia y otra en Sedima en La Matanza también que van a estar ahí en la previa ya lo tenemos Ariel entonces quiero que de nuevo Ariel González hola Ariel hola Maxi mil disculpas en el hotel en el hotel del Senar por ahí se cortaba pensamos que estabas en Lobería pero no así que bueno pregunta un poco lo que te decía Nico el hecho Argentina le fue muy bien en los juegos en atletismo el hecho de que el ciclo paralímpico haya sido más corto favorece a la Argentina pensando en París la verdad a nosotros nos favorecería si hay un ciclo de cuatro años porque nos permite en el megaciclo trabajar sobre todo con la etapa de los juveniles que digamos que desde ese grupo hay algunos chicos que pueden llegar a a los juegos bueno este año que que se pierde y a nosotros en ese sentido si bien venimos trabajando con un grupo de juveniles que estamos preparando para Cali bueno se acortan los tiempos y el tener un año menos nos permite no tener ese roce pensamos que estos juegos de de Colombia pueden ser importantes hay que ver si se van a hacer este año si no estaríamos en un problema porque ya sería un año más perdido ¿no? bueno son los juegos juveniles para Panamericanos se van a hacer en Bogotá en noviembre podemos decir perjudicó a los juveniles y favoreció a los que tienen experiencia de alguna manera sí sí eso sí pero nosotros dentro de este macrociclo tenemos un grupo de juveniles que estamos pensando y trabajando para que puedan llegar a París ya tienen seis años de trabajo con el equipo con nosotros también que vienen teniendo roce con mayor pero nos faltaría tener ese empezar a tener ese roce internacional que es importante si no van a llegar directamente al juvenil el año que viene ojalá que se hagan este año todos pensamos que se puedan hacer sino a principio del año que viene y ya tenemos el parapanamericano de mayores que algún alguno de estos chicos puede formar parte de la delegación Argentina calcula que va a tener más cupos en París 2024 por los resultados que tuvo en Tokio que los que tuvo en Tokio y tenemos un grupo interesante lo importante es que puedan tener ese roce porque ¿a qué voy con esto Maxi? Estos chicos necesitan tener una clasificación internacional y esa clasificación internacional se puede hacer si salimos del país como fueron ahora los chicos a la gira o en algún evento internacional ¿no? Estamos tratando de que puedan tener ese torneo que necesitamos no solo nosotros sino también otras federaciones que tienen muchos chicos que necesitan clasificar y esa clasificación nos va a permitir que esos chicos estén en el ranking internacional puedan empezar a registrar marcas y que puedan meter la marca mínima y eso es importante para el tema de los cupos a futuro Bien bueno queríamos charlar con vos Ariel de lo que había ocurrido en Suiza de lo que se viene ahora en París y todo este análisis de los jugadores de los deportistas de los atletas y tenemos tu libro ¿sí? acá que nos acercaste tu libro Atletismo para personas con parís cerebral Discapacidad y el disborroneado para que quede bien clara la palabra capacidad el libro de ahí te pido Dami si pones en primer plano acá el libro Gustavo Ariel González de Editorial Duncan vamos a tenemos el libro vamos a sortear el libro así que ya esta semana a partir de mañana Dami preparamos el sorteo tenemos el que está acá ¿cómo viene el libro Ariel? ¿qué repercusiones tuviste? Bien la verdad que re bien estamos muy contentos por la repercusión que tuvimos no solo de lo que es la parte del libro en sí sino también de la parte digital hemos estado participando en la feria del libro y ahora vamos a estar participando en la feria del libro de Almirante Brown que es una feria muy importante y bueno eso nos permite que el libro tenga difusión y no solo el libro sino que podamos difundir nuestro trabajo y sobre todo desde la FADEPAC el atletismo para personas con parálisis cerebral así que bueno perfecto estaremos también ahí acompañándote en la feria del libro de Almirante Brown a partir de mañana pasado sorteo del libro gentileza de Ariel González para que también más gente conozca de qué se trata ¿dónde se puede conseguir el libro Ariel? el libro lo estamos vendiendo nosotros y en la editorial también Duncan pero cualquier cosita se pueden comunicar con conmigo con Adriano con Lisandro perfecto fantástico Ariel agradecerte muchísimo este contacto con Paradeportes estaremos muy atentos mañana y pasado con todo el Grand Prix así que esperemos que tengan buenos buenos resultados y buenas performance cada uno de los deportivos argentinos te mandamos un fuerte abrazo y se viene el sorteo de tu libro bueno muchísimas gracias y desearles a todos los deportistas y todas las deportistas que están representándonos en Francia el mejor el mejor de los éxitos van a estar a la altura de la performance porque han trabajado y han entrenado para eso así que a seguirlos y a seguir difundiendo el atletismo paralímpico muchas gracias Maxi como siempre Nico por la difusión que hacen por el deporte paralímpico y el atletismo por sobre todas las cosas muchísimas gracias a vos te mandamos un fuerte abrazo saludo a toda la gente de FADEPAC a su presidente su vicepresidente también y a todos los deportistas y a todos los atletas y a los entrenadores nosotros vamos cerrando ya para Deportes Radio con la nota y el encuentro que tuvimos con Ariel González y nos volvemos a encontrar entonces Nico el próximo lunes miércoles el próximo miércoles de 21 a 22 aquí por ECO Medios en el 1220 y por supuesto nos pueden seguir permanentemente en paradeportes.com y todas nuestras redes sociales les mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias y el miércoles que viene a las 21 nos encontramos aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico hora de escuchar